¡Suscríbete al canal! 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 Están hypeados, ¿no? Pero, pues, no, no hay algo muy destacable, así de que digan, híjole, esto, esto va a estar en Adobe, en boca de todos, no, todo es pasable, el nuevo carro, pues, este, aquí lo tenemos a detalle para que vean a qué velocidad va, una velocidad estándar, así de que digan, híjole, va la velocidad del Rocket Sled, no, no va a su velocidad, pero, pues, es un buen carro, es un buen carro, si vas empezando en el juego, está muy barato, 2000 bucks, y yo creo que es un buen carrito. Por el precio que lo dan, es un muy buen carrito. También me están preguntando, Mr. Bunny, ¿hay nueva ropa? Vamos a la tienda de ropa para que ustedes vean, pues, que no tenemos tienda, digo, de que no tenemos nueva ropa, jajaja, no tenemos nueva ropa oriental, como muchos decían ahí, de que, no, este, a lo mejor, este, vamos a tener una nueva, pues, no sé, una lámpara china para las mascotas, o así, o una mascarita, no, no tenemos, pues, nueva ropa, ahí podemos ver el contador de que, pues, acaba de actualizar hoy, pero, pues, tenemos ropa que ya habíamos tenido, pues, hace unos días. Aquí tenemos, damas y caballeros, la nueva casa, aquí tenemos la nueva casa, y la nueva mascota, también ahí la tenemos para que la vean, y básicamente esta casa cuesta 2000 bucks, cuesta 2000 bucks, debo de admitir que yo, en mi predicción había dicho que iba a costar de 5000 y todo, pero, pues, resulta que es una casa muy, muy, muy económica, muy económica, para esa gente que va empezando en el juego y dice, híjole, ¿cuál casa me compro? Yo creo que esta es una muy buena alternativa, si vas empezando en el juego, si vas empezando, si ya tienes una casa decorada y todo, puedes pasar fácilmente de esta casa, pero aquí la vemos a detalle, para que tú veas si vale o no la pena, cuesta 2000 bucks, ojo con esto, ya te incluye unos cuantos muebles, unos cuantos muebles de regalo, pues, mínimo, ¿no? Si ya pagaste 2000 bucks por esta casa, pues, mínimo que te incluya, pues, unos cuantos muebles de regalo de los nuevos, de los nuevos, ¿eh? Particularmente, este, los muebles están algo caros, eso sí lo tengo que decir, están algo caros, ahorita vamos a verlos todos a detalle, para que tú veas si valen o no la pena estos nuevos, pues, muebles que tenemos aquí en esta actualización. Es una muy buena casa, lo único que no encuentro lógica es de que ahí vieron una puerta, ¿no? Que va hacia atrás, pero, curiosamente, esa puerta te lleva al piso 2, que no hay un piso 2, o sea, que, 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 que raro. Está como que medio raro el diseño de la casa, pero, pues, básicamente, estos son todos los cuartos de la casa, por 2000 bucks, yo creo que es una muy buena opción. No tenemos piscina, para esa gente que dice, híjole, si la casa no tiene piscina, entonces no vale la pena, Mr. Rubén, no es una casa con piscina, así de que digas, híjole, eh, aquí tenemos piscina, no, no es una casa con piscina, pero, pues, tenemos amplios, pues, cuartos. Yo creo que es una muy buena opción, si no tienes una casa grande ya, o una casa que cueste Robux. También quiero mostrarles algo que es una buena opción, por si tú, este, te gusta decorar mucho tu casa, vamos a hacer el bug para salirnos, pues, literal, de la estructura de la casa, para que nosotros veamos cómo es esta casa por fuera, y para que tú veas una, una muy buena ventaja, si tú eres una persona que le gusta construir y hacer así como speedboats o algo así, resulta que esta casa tiene una tremenda plataforma encima, yo no sé por qué, porque tiene una tremenda plataforma encima, y claro que sí, puedes construir encima de esta plataforma, es algo muy importante que, pues, quiero mencionar para esa gente que le gusta construir afuera de su casa, o en el techo, o así, pues, personalmente para esa gente que construye castillos y todo, o sea, puedes, este, la imaginación es infinita, amigos, y, pues, tú, literal, aquí, ah, ya se cayó el dron, literal, aquí puedes, este, construir un montón de cosas aquí, para poner una megapista de baile, para poner, pues, de todo, y aquí puedes colocar un buen de cosas, eso es un punto muy positivo, si a ti te gusta decorar, este, por afuera de tu casa, pero, básicamente, esto es todo lo que tenemos en este evento, ahora vamos a ver los nuevos muebles, aquí tenemos la nueva sección, nueva sección lunar, no oriental como el año pasado, eso es algo muy importante, aquí lo tenemos, y estos son todos los muebles, vamos a ponerlos todos para que los veas a detalle, estos son todos los muebles, si están algo caros, eso sí, pero, pues, aquí los tenemos a detalle para que los veas antes de que te los compres, y aquí tenemos unas cuantas camas y todo, aquí unos cuantos recipientes para la comida de porcelana, debo de admitir que estos, este, recipientes de comida están muy pequeños, muy pequeños, personalmente, si te gusta ser una persona muy genérica, así que dices, no, es que no me gusta ser tan espacioso, pues, estos, estos para comer, para tus mascotas son excelentes, la cama está muy, muy grande, muy, muy elegante, eso sí tengo que decir, lo único que no me gustó fue esta bañera, que cuando te metes, pues, literal, tu personaje, la cámara, no sé si cambia obligatoriamente, pero, no sé, no me gustó la bañera, está, y luego no está tapado por arriba, personalmente, para esa gente que se toma muy en serio el rol, ya me imagino ahí las bromas que van a hacer, así como de, eh, te estoy viendo para aquí arriba, o algo así, y, no sé, como que no me gustó mucho el diseño de la bañera, esa gente que construye va a tener que ponerle un techito arriba, o algo, pero, pues, aquí tenemos todos los muebles, ¿valen la pena los muebles, Mr. Bunny? Yo digo que sí, sí se esmeraron mucho en el diseño de estos muebles, valen mucho la pena, pero, pues, no son diseños algo así que digas destacables, ahora vamos a ver los diseños de las mascotas que tenemos en este, pues, en esta actualización, quiero darle un especial agradecimiento a Gatata, porque, pues, él fue el que me regaló las tres mascotas que se consiguen en las cajas, así es, amigos, muchas gracias a Gatata, porque, pues, gracias a él van a poder ver a detalle las nuevas mascotas que tenemos, aquí podemos ver sus rarezas para que las vean, para que no los estafen, así que digan, eh, no, es que esta es la más exclusiva, no, aquí las tenemos a detalle para que tú veas si valen o no la pena, yo me voy a ahorrar los comentarios, bueno, pues, aquí tenemos la más común, es un buey, pues, normal, yo pensé que este iba a ser, pues, ultra raro, pero no, aquí tenemos el buey lunar, este sí es ultra raro, yo pensé que este iba a ser, al final, pues, el legendario, pero resulta que no, y aquí tenemos el buey de metal, recordemos que este año le toca, pues, al buey de metal en el año nuevo chino, y, pues, está muy bien logrado, me encanta como, pues, es literal, este, un diseño a gris, así como de metal y todo, incluso hasta tiene como un piercing ahí delante en el, en el, en el hocico, está chistoso, me, me encantan los nuevos, pues, bueyes, son tres nuevas mascotas, se consiguen en estas cajas que estás viendo, cada caja cuesta 350 bucks, no cuestan robux, como mucha gente está diciendo, incluso hay mucha gente que ya está tradeando estas cajas, y te está diciendo, no, es que ya son limitadas del año pasado, no caigan en estas estafas, amigos, se los digo porque veo que mucha gente está comentando así como de, no, es que Mr. Bunny tenía razón, y ya me vieron la cara, no, amigos, esto se los muestro para que ustedes no caigan y estén bien informados, porque esto, pues, no se los va a decir alguien más así como de, no, es que esta caja es así, que quién sabe qué, esto se los muestro para que no caigan, pues, en estafas, porque la gente se pone chida, eh, al momento de estafar, en estas actualizaciones se pone chida, pero, pues, básicamente, esto es todo el contenido que tenemos en esta actualización del año nuevo lunar 2021, déjame aquí abajo en los comentarios si tú crees que es una muy buena actualización, si crees que le faltó contenido, si crees que el nuevo soundtrack no te convenció, si crees que, pues, pudieron haber metido más juguetes, yo, en lo particular, yo califico esta actualización con un 9, yo, yo le doy un 9 porque, pues, yo pensé que iba a haber más ítems de Robux, pero no, resulta que el Team Adobe ahora sí se ha piado de sus fans y, pues, al fin, tenemos una amplia cantidad de ítems que cuestan bugs, yo creo que es muy excelente, particularmente para esa gente que no, pues, compra Robux, que no tiene la posibilidad, yo creo que es muy excelente que al fin el Team Adobe haya metido una actualización sin tantos ítems que cuesten Robux, es una muy, muy buena actualización, a mí me gustó, a mí me encantó esta actualización, ahí la decoración está algo excesiva, pero está muy bonita, yo les recomiendo que se tomen unas cuantas fotos porque, pues, esta decoración va a ser limitada, ¿cuánto va a durar el evento, Mr. Bunny? Esto es algo muy importante porque no dijeron fecha, no dijeron fecha de cuánto va a durar esto, así que eso sí no se los voy a decir, amigos, pero yo creo que mínimo tiene que durar de una a dos semanas, no creo que dure todo el mes, no creo, pero eso ya lo veremos, pues, en unas cuantas semanas, o a lo mejor, pues, se les pasó la fecha de cuándo va a terminar este evento, pero también quiero decir que terminando este video voy a estar jugando con suscriptores, así es, amigos, para que ahí, pues, te puedas unir conmigo para jugar y todo, cuéntame aquí abajo en los comentarios qué te pareció esta actualización del año nuevo lunar aquí en Adobe. Mi tienda de ropa de Roblox es un éxito entre todos mis fans, te invito a visitarla, y si también me quieres donar unos cuantos Robux, tenemos una camisa para ello. Muchas gracias. Vamos a mandarle un saludo especial a los patrocinadores del canal. ¿Qué esperas a convertirte en miembro destacado de Mr. Winnie? La membresía del canal ya está disponible. Para unirte, solamente ve al link debajo en la descripción, o a un lado del botón de suscripción aparecerá el botón de unirse. Aquí podrás ver mis membresías disponibles y elegir la que mayor sea de tu agrado. ¿Qué esperas a ser miembro destacado de Mr. Winnie? La nueva camisa de los 60.000 suscriptores ya está disponible. Consíguela en mi grupo de Roblox. Te encantará. Muchas gracias. ¿Te gustaría tener un saludo aquí en mi próximo video? Lo único que tienes que hacer es comentar aquí abajo hashtag TeamBunnie para tener tu saludo en el próximo video. Vamos a mandarle un saludo a... No olvides activar la campana de notificaciones para jamás perderte videos así. Los links de mis redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y Discord están aquí abajo en la descripción. Te espero por allá. Suscríbete al canal, dale like y compártelo con tus amigos. Soy Mr. Winnie y nos vemos en el siguiente video. Bye. ¡Suscríbete al canal!